Y les contamos ahora del insólito robo que se registró al interior de una bodega en la Municipalidad de Valparaíso. Delincuentes se llevaron 30 semáforos, los que habrían sido vendidos como chatarra. Se sospecha que podría haber un mercado negro de estos aparatos. Sin duda, un robo inusual. Este martes, tres individuos ingresaron a estas dependencias de la Municipalidad de Valparaíso y en un camión se llevaron, escuche bien, 30 semáforos. Es extraño, semáforos que no le sirven a nadie más que a la comunidad. O sea, no es para usarlo en la casa, en el dormitorio, no sé, es bien extraño. Terrible, porque cada vez la delincuencia está siendo más grande en la ciudad. Robaron un asunto público municipal, ya es el colmo, o sea, la delincuencia está llegando a extremos. Peatonales y también los tradicionales de tres tiempos, todos sacados desde el taller de señaléticas ubicado en Avenida Santo Sosa. A donde llegaron sin alguna orden o documento, solo hablaron con el guardia y le comentaron que retirarían algunas especies. Un grupo de personas sustrajeron semáforos que se encontraban para reposición en las dependencias de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. La Municipalidad realizó la denuncia correspondiente a Carabineros, entregando además información relevante a fin de que el OS9 realizara una investigación. Investigación que los llevó hasta una chatarrería. Ahí encontraron los 30 semáforos, los que habían sido vendidos al kilo, como metal. Como chatarra, ¿usted cree que sirven de chatarra? Bueno, si no sirven para nada más, si no hay semáforo en las calles. Puede ser. Hace un daño tremendo a nuestra ciudad, pensando también de que somos muchos los que transitamos y ocupamos los vehículos para trasladarnos de un lugar a otro. Así que, pucha, ojalá pudieran encontrar a quienes están haciendo este tipo de actos vandálicos en la ciudad. Hasta el momento, solo hay un detenido por el delito de receptación de las especies, mientras que de la banda aún no hay noticias. Sin embargo, la Municipalidad de Valparaíso comenzó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en este inusual robo.